No hay caso, ¿eh? Todo el programa le dimos para que levantara una canción. Salvo la de ir a Tanda del Beso, el resto hoy... ¡Oh! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hoy, 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 hoy. Hoy comienza el Cantando 2020. Estuve mostrando mis dotes cantísticos en redes sociales para ver si podía, pero no me llamaron. ¿Y no? No me llamaron. Hoy, hoy arranca Cantando 2020 y Camila Civil, nuestra compañera de Telemundo, estuvo conversando con Ángel Debrito, que así vivía la previa. A ver. ¿Qué novedades va a tener en esta edición que también va a estar marcada un poco por la prevención? Va a haber mucha sorpresa con respecto a la interacción del público. Lo vamos a anunciar el lunes cuando arranque el programa y algunas reglas la van a ir conociendo a medida que empiece a avanzar la ronda. No va a haber la típica tribuna que había siempre en el estudio, sino que va a haber una tribuna virtual. Dentro de la cual van a aparecer amigos, familiares del que canta. En cada equipo que vaya pasando están algunos amigos, algunos familiares, los que ellos elijan. Y además público. Público en general, fanáticos o desconocidos que se van a ir sumando. Y les voy a pedir que hablen en algún momento porque lo voy a tener ahí. Interesante. Pero va a ser muy divertido. Hay un jugado de lujo. Está Moria, está Pepito, está Nacha, está Karina la princesita. Con la mayoría de ellos trabajé en el bailando. Bueno, voy a estar acompañado por Laurita, que la adoro también, que nos conocemos hace muchos años. Y un elenco de 20, hay 20 equipos, algunos integrados por dos famosos y otros por famoso y cantante profesional. Así que se viene con todo. El primer número, digamos, el que ya fue anunciado para este lunes es un homenaje a Sergio Dennis, que hace poquito falleció y que dejó a la gente muy marcada, sobre todo en Argentina. Esto corre por cuenta de Carmen. Cada equipo eligió con la producción lo que quería hacer y Carmen decidió homenajear a Sergio Dennis con una canción que es Te Quiero Tanto, uno de los más conocidos de Sergio, porque además tiene una historia que va a contar seguramente porque Santiago Bal estuvo internado en el mismo lugar donde estaba Sergio Dennis y ella habló mucho con la familia. Así que creo que va a ser un punto muy emotivo. El lunes abre Carmen la pista, van a estar debutando Lola Latorre y Lucas Espadafora. También está convocado Shane Mamón y una cuarta pareja que, bueno, se está viendo cuál es. ¿Podemos repasar un poco quiénes son los concursantes? Ahí estás diciendo los del primer día, la primera edición, digamos. No se sabe, es un exclusivo para ustedes. Está Abel Guerrero, está Flopi Pesouro, está Laura Novoa, que nunca estuvo en un concurso así. Me voy acordando de memoria. La Bomba Tucumana que va a cantar con su hijo, Tiago. Está Esmeralda Mitre. Bueno, son un montón. Lola ya la nombramos. Está Mariana Abrey, que trabaja conmigo en LAM. También, bueno, hay muchos, hay periodistas, actores. Hay un poco de Miguel Ángel Rodríguez, que es una gran figura también acá en la Argentina. Bueno, ¿cuándo vamos a volver a ver en la tele a todos ustedes? Y bueno, ahora, a partir del lunes a las 5, vamos a estar con Los Ángeles acá en Tele 12 y 22.30 con él cantando. Doblete, ¿eh? Doblete de Ángel de Brito. Con una previa. Para levantar este día tenemos el cantando 20 de lunes. Sí, la previa. Y ahora lo que tenemos para levantar este programa es la receta.